La verdad es que buenos resultados, sobre todo yo diría la participación en conjunto de ACETUR, que es la Asociación de Secretarios de Turismo del país, fue una negociación importante la que se hizo para que México sea el país invitado, el país socio de FITUR en la versión 2025. Esto hay que resaltarlo, es un logro de los secretarios de turismo de todo el país, donde la Secretaría de Turismo Federal únicamente nos va a autorizar a utilizar la marca México, pero es una negociación que se hace a través de esta asociación que surge a raíz de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, donde los secretarios pues hacemos nuestros esfuerzos de manera individual para poder seguir con temas de promoción, sobre todo a nivel internacional. Platicarles que estuvimos ahí con turoperadoras de varios países de Europa, algunas asiáticas también, consolidando el tema del eclipse, la realidad es que ya traemos confirmados grupos grandes de allá y creo que el eclipse pues será sin duda un parteaguas para que todo este turismo internacional, que quizá no piense en Durango como un destino turístico, pues lo empiece a ver así, y que estos destinos emergentes, como les podemos llamar, toman cada vez más importancia a nivel internacional. La gente ya quiere ver más que sol y playa de México y pues es lo que fuimos a mostrar. México es mucho más que sol y playa. Tuvimos oportunidad de estar en una rueda de prensa internacional con medios de comunicación de Europa y también en una presentación de destino con turoperadoras grandes españolas, donde a través de la CERTUR, como lo comenté, pues ya tenemos un acercamiento a otros estados, como lo es Zacatecas, Sonora, que quizá no nos traen en el mapa todavía en Europa, como los destinos del Caribe, pero que empezamos pues también a hacer esa labor de promoción allá.